Hola chicos, es un placer estar con ustedes nuevamente, en esta oportunidad vamos a enseñarles una nueva lección que abre la segunda edad en nuestra escuela, si lo pueden ver, es interrogative works, various questions first, ok muchachos, grado décimo, bienvenidos a la clase de inglés desde aquí en nuestra casa, sabemos pues que en este momento es difícil estar con ustedes en el salón, pero tenemos acá pues las herramientas para poder trabajar y poder ditar la clase desde acá y para que ustedes puedan recibirla, entonces vamos a comenzar. Como ya sabemos muchachos, este es nuestro nuevo tema del segundo periodo, se llaman las preguntas interrogativas, W-H, questions o preguntas. Como podemos mirar, esta es nuestra primera parte, vamos a mirar tres exclusivos W-Questions, conocidos como what, where y what, estas tres primeras para poder entender, en la segunda parte estaremos explicando las otras que continúan, pero bueno vamos a mirar como se hace o se forman esta clase de preguntas. Para mí en mi concepto personal, este es uno de los temas más importantes en cuestión de todo el inglés, porque gracias a las W-Questions podemos nosotros entablar una conversación con alguien, porque abriguamos información específica sobre algo que queremos saber. Como sabemos las W-Questions se utilizan precisamente para derivar información específica de algo, algo que es propiamente específico. Esas cosas específicas pueden ser un lugar, un objeto o una opción. Entonces de ahí parte la forma de cómo ejecutar esa clase de preguntas. Entonces tenemos una fórmula básica de orden estructural para así formular esta clase de preguntas. Entonces comenzamos con la W-H. Esta W-H, la W-H, se usa o dependiendo a lo que voy a preguntar utilizo si es un what o un where o un when. Antes de continuar quiero decirles que se llama W-H porque la mayoría de las preguntas interrogativas o las palabras interrogativas, su primera dos letras comienzan con esas dos letras, W-H. Entonces por eso se les conoce así, por la mayoría o la cantidad de W-Questions que tenemos. Entonces el what, el where y el bueno. Bien, continuamos. Después de eso sigue el auxiliar. Sabemos que el auxiliar es aquel o la pequeña partícula o palabra que utilizamos para definir el tiempo de la oración. Es importante que cuando formulemos sepamos muy bien en qué tiempo vamos a expresarnos para poder ubicar. Es necesario siempre en las W-Questions, en la mayoría, utilizar esas W-Questions. ¿Por qué digo la mayoría? Porque solamente hay uno que no le exige que es el who. Bueno, eso lo veremos en la segunda parte. Después seguimos con el sabye del sujeto a la cual se le va a formular la pregunta. ¿Sí? Al sujeto, a la persona. ¿Sí? Seguida después de un verbo principal. No sé, puede ser una acción o algo que queremos mirar. Entonces es más que todo ver con detenimiento la acción que vamos a mencionar sea de pronto para averiguar sobre algo que está esa persona haciendo o si de pronto queremos averiguar que la acción que está ejecutando lo está haciendo en cierto tiempo. Bueno, en fin, ahí miraremos bien a la formulación de la pregunta. Y por último, vamos a continuar con el complemento. El complemento. Sí, un complemento puede ser una expresión de tiempo, puede ser un adverbio de lugar, dependiendo de eso. Entonces, vamos a mirar cómo se formula de acuerdo a esta oración básica. ¿Sabes? Entonces tenemos... Él trabaja en su oficina todos los días. Como podemos mirar, yo escribí esta oración en diferentes colores. El primero está en un color negro, la segunda está en un color rojo y la tercera está en un color azul. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto vamos a utilizar una W's Questions para averiguar esa información específica de esas palabras. Entonces, en el primer lugar tenemos la acción. Vamos a poner acá un número para ya poder ir haciéndolo ordenadamente. En el segundo tenemos un lugar. Y en el tercero vamos a tener acá una expresión de tiempo, un adverbio de tiempo. Entonces, vamos a comenzar. El WORKS es una acción. Entonces, el WORKS, como lo podemos mirar, estamos hablando de la actividad que este sujeto está haciendo. Entonces, se dice que el WHAT... Vamos a partir. El WHAT es la W's Questions que averigua información específica sobre estas cosas. Acciones, actividades, nombres, objetos directos. Utiliza esa información específica. Entonces, tengamos en cuenta que WORKS está hablando de una acción. Entonces, vamos a utilizar el WHAT. Porque cuando yo digo QUE, que significa WHAT, o también significa CUAL. Pero el QUE es, estoy averiguando la acción. ¿Qué hace él? Entonces, es muy importante conocer este W's Questions relacionando muchas cosas. Ese es el que nomás tiene, para poder averiguar información específica. Objetos, acciones, actividades, ocupaciones, nombres. Entonces, vamos a formular. Vamos a hacer con este. Vamos a empezar con este WHAT. Cuando voy a abrir, a hacer la pregunta, a formularla, obvio, entonces tenemos la estructura aquí. Siguiendo esta estructura. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Que de acuerdo al WORKS, utilizamos, en este caso, nuestra W's Questions WHAT. Y se utiliza siempre al principio. Las W's Questions se utilizan siempre al principio. Aquí voy a colocar el WHAT. ¿Por qué? Porque voy a averiguar información sobre esa acción. ¿En qué? Bien. Miremos bien en qué tiempo está la oración. Ahora bien el tiempo de la oración. El tiempo de la oración está en tiempo presente simple. Porque está acá una S. WORKS. Trabaja. Esa es la regla fundamental en tercera persona, cuando nos referimos al tiempo presente simple. Entonces, vamos a mirar ese auxiliar. Acuérdense que en el presente simple hay dos auxiliares. Entonces, cuando representamos ese tiempo presente simple es el DO y el DAS. Y de acuerdo al sujeto que es HE, utilizamos el DAS. Aquí vamos a usar el DAS. Ya tenemos definida en qué tiempo va a estar la oración. Acuérdense. El auxiliar siempre define la oración. Yo me doy cuenta por medio de la acción. Seguido del sujeto. ¿El sujeto quién es? HE. Yo lo ubico acá. Entonces, ¿cómo es tercera persona? Lo ubicamos aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos hasta ahora WHAT DOES HE? WHAT DOES HE? Bien. Algo muy contradictorio podría ser que yo tengo que utilizar acá este mismo WORKS para decir que es el verbo principal. Porque ya tenemos entonces el WHAT, el auxiliar y el HE. Seguiría el verbo principal. Sería WORKS. Pero si yo utilizo el WORKS acá, no va a tener sentido. ¿Sí? Entonces, porque voy a decir que él trabaja. No tiene sentido. Entonces, una de las cosas que tenemos que ser muy cuidadosos es que en el momento yo averiguar información sobre la acción específico, debo de reemplazar ese WORKS por el DO. Este DO indica hacer. ¿Sí? Entonces, es el único que yo puedo decir dentro de la estructura que cambia. ¿Sí? Que cambia. No se utiliza, como en los otros dos ejemplos que vamos a mirar, no se va a utilizar, no se utiliza el DO, sino se va a utilizar el WORK. Entonces, aquí ya lo que hice fue reemplazar la acción porque quiero averiguar sobre la acción. Ahí ya tiene sentido. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Al responder, ya me da la acción decir HE WORKS. También puede utilizar cualquier otra oración. Otra acción también. Podemos decir HE PLAYS, HE STUDIT, etc. Y complementamos. Entonces, en este caso, seguimos con el IN HIS OFFICE. Y al final, EVERYDAY. No se nos envíe siempre, por favor, utilizar el QUESTION MARK al final. QUESTION MARK. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. What does he do in his office every day? ¿Qué hace él en su oficina todos los días? ¿Qué hace él en su oficina todos los días? Trabajar. Entonces, acuérdese de ese punto importante. Cuando yo quiero averiguar información específica de acciones, se debe reemplazar con la acción. Que es DO. Ese es el general para averiguar información específica de acciones. Y W's question, obvio. Que es WHAT. ¿Qué más? ¿Qué más? Para acciones, ocupaciones, nombres, actividades, objetos, 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 objetos e objetos. Ya sabemos que son los objetos, los sustantivos. Muy bien. Listo, ahí terminamos la primera parte de la pregunta. Y ahí tiene la estructura. Mira, entonces tenemos, aquí está, what does, que es el auxiliar, he, el sujeto, you, el verbo principal, in his office every day, el complemento. Ahí está, ya formulada. Bien, vamos con la segunda parte, in his office. ¿Qué es in his office? Ya, si yo utilizo his office, estoy hablando de pronto de un objeto. Pero, se ve alterado por este in, que es el adverbio de lugar, un adverbio. Acuérdense que los adverbios de lugar son conocidos como in, on, over, below, above, between, in front of. Todo lo que tiene que ver con ubicación, se llama adverbios de lugar. Y va acompañado siempre de ese lugar. Entonces, va, la preposición in más el sitio, al unirse, se llama adverbios de lugar. Entonces, cuando yo voy a dar información específica de lugares, hospital, library, Madrid, Paris, Colombia, lugares, vamos a utilizar la adverbios de lugar, llamada where. Este where, de aquí. Este where. Este where es para llegar información específica de lugares. ¿Listo? Entonces, ya conociendo esto, vamos a formular la pregunta de acuerdo con in his office. Seguimos la misma estructura. Entonces, decimos, He works in his office every day. ¿Bien? Aquí vamos. Dado this question de acuerdo al lugar. Acaba de decirlo es, Where. Muy bien. Entonces, vamos aquí, Where. Ponemos Where. ¿Bien? Aquí debemos ser Where. ¿Qué sigue? El auxiliar. Estamos en tiempo presente y simple. Entonces, yo digo, He. He works in his office every day. Where. Where. Das. He. ¿Sí? Where does he. Entonces, ya una vez ubicé el sujeto. Tenemos el W's question, el auxiliar y el sujeto. Aquí viene el verbo, el verbo, perdón, el verbo. Aquí está el verbo, principal verbo. Aquí sí utilizamos el verbo tal como está. Work. Porque no altera el sentido. Mira, pues tenemos acá el word. Entonces, decimos, Where does he work? Ya estamos acá preguntando dónde él trabaja. Y, por último, utilizado, Uy, perdón, copiamos la expresión de tiempo. Algo curioso. Miren, que cada vez que yo voy preguntando, algo se omite. Porque estos se van reemplazando por las W's questions. Where. Reemplazó his, in his office, por eso no aparece aquí. Where does he work every day? Donde él trabaja todos los días. Se responde. He works in his office every day. Bien, ahí vamos bien, vamos con el where. Y, por último, vamos con el everyday. ¿Qué es el everyday? El everyday es un adverbio de tiempo. Los adverbios de tiempo son, tienen la facultad de ir al final de la oración, o también, en algunos casos, va al principio de la oración, cuando queremos ser muy enfáticos con el tiempo. Pero aquí vamos a utilizarlo al final. Cuando quiero averiguar, quiero averiguar esa información sobre el tiempo, es tiempo o adverbio de tiempo. Everyday, yesterday, tomorrow, on Mother's Day. Un tiempo específico. Entonces, utilizamos el when. El when se utiliza para averiguar información de tiempo. Y volvemos a la misma cuestión. Vamos a estructurar. Entonces, de acuerdo a la expresión de tiempo, utilizamos when. Ya saben que en la pregunta, esto ya se elimina, no se puede ubicar, porque ya lo estamos repasando, como acaba de explicar con lo que pasó en his office. Seguido de qué? Del auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Muy bien, el gas. Continuamos con el he, que es el sujeto. Aquí vamos de nuevo. Seguimos con el verbo, porque no lo altera. El mismo verbo work. Y por último, ya colocamos el lugar, se me olvidaba, in his office. Y se omite el everything. Where does he work in his office? When does he work in his office? ¿Qué significa? Cuando él trabaja en su oficina. Todos los días. ¿Ven? Cada vez que voy haciendo una pregunta, las partes estructurales dentro de la oración, se van omitiendo. De acuerdo a ese, la dos question, porque quiero dar igual información, sobre esas, esas expresiones, o palabras, que están dentro de la oración. Pues ya para terminar, recordemos que what, se utiliza para dar igual información, específica sobre actions. 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 Names. Direct objects. Que son los objetos. Activities. Que son las mismas acciones, etc. Where. Para dar igual información específica, sobre lugares. Places. Y por último, when. Para dar igual información específica, de tiempo. Los others time. Ok, guys, that was all for today. Remember to study and practice this lesson in your worship. And remember, the next week, we are going to program a little meeting. If you want to clarify, or maybe you have some questions about this lesson. And remember, there is another video about the second part of W's questions. Yeah. In which, I'm going to explain how many, how much, how, and the others W's questions are missing now. Ok, guys, it was for today, as I told you, and see you in the next time. Bye-bye. Be careful. Be careful.